La más singular pareja de espías en la más audaz de las aventuras. Christopher Lee es el enemigo, es el genio empeñado en una loca carrera de destrucción. Jack es un experto con cualquier ordenador. Paige es tan rápida con las armas, con todas. ¿Serían el mejor equipo de espías si lograsen trabajar juntos? Ted Tenso, Mary Louise Wheeler, Christopher Lee. Érase una vez un espía.